Elecciones Municipales 2016 El síndico de Rivas va para dos periodos de ser el síndico de Rivas con amplia experiencia en el parte comunal. Fue jefe de maquinaria en su momento en la administración anterior durante seis, siete años. Uno de los principales puntos que nos preocupan como Cantón y que es parte de nuestra propuesta, una propuesta responsable que confeccionamos, que elaboramos, que construimos un grupo de compañeros desde mayo del año pasado. Eso quiere decir que aún sin ser candidatos a alcaldes, regidores y consejos de distrito, pues elaboramos esa propuesta. La propuesta radica principalmente en garantizar una unión de los diferentes sectores de las diferentes organizaciones. Son cinco líneas básicas que tenemos que garantizar como Cantón para que podamos avanzar. Una, hacia lo interno de la municipalidad, que los empleados municipales vuelvan a recobrar esa confianza en el alcalde y así lograr la mayor eficiencia de ellos. Una, con un diálogo adecuado con el consejo municipal. Se ocupa mucha comunicación, muchas horas conversación con ellos. Otra tiene que ver con las organizaciones, poblaciones y sectores del Cantón. ¿Por qué su propuesta es mejor que la de los demás candidatos? Yo creo que la diferencia básica entre este equipo de trabajo y los otros nueve partidos, nueve candidatos y candidatas que pretenden llegar a la alcaldía, es que nosotros ya hemos estado ahí. Estuvimos ahí hasta el 2010, la administración del Partido Unidad Social Cristiana y pues decisión del pueblo en su momento no se dio la reelección. Estuvimos ahí en donde dejamos a la municipalidad muy bien ubicada entre las primeras diez posiciones a nivel nacional. Hoy por hoy ustedes ven las calificaciones que tenemos por parte de la Contraloría. No es un discurso demagógico, no es un discurso politiquero, son realidades, son calificaciones que ahí tenemos. Y en ese caso pues estamos en toda la posibilidad de que a través de nuestra experiencia, con el complemento necesario entre parte profesional que aporta a mi persona, conocimiento real de la municipalidad, con un enfoque social que va a llevar a la primera vicealcaldía, con un enfoque comunal y gestión vial que va a llevar a la segunda vicealcaldía. ¿Cuál es el presupuesto municipal para este 2016 y cómo lo ejecutaría si llega a la alcaldía? Efectivamente vamos a llegar con un presupuesto aprobado, encaminado. Son poco más de siete mil millones de colones. Lamentablemente los márgenes de ejecución han sido de un 60 o un 70 por ciento. Y yo creo que eso son unas metas claras que debemos proponernos como administración. A partir del primero de mayo próximo y llegando con un presupuesto ya aprobado en ejecución, pues obviamente tenemos que culminar con cada uno de los proyectos y metas que hacia ahí se establecen. Se pueden realizar ajustes a través de presupuestos extraordinarios, que eso nos lo permite la Contraloría y la normativa en cuanto a presupuestos públicos, pero tenemos que proponernos como meta que esa ejecución de igual forma no pueda ser menor del 90 por ciento. Elecciones Municipales 2016 Elecciones Municipales